El 24 de marzo de 1976 ocurrió lo que muchos esperaban, Isabel Perón fue detenida y trasladada a Neuquén. La junta de comandantes asumió el poder, integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla. El ejército y la fuerza aérea compondrían el futuro gobierno con igual participación. Comenzó el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. La junta militar impuso el terrorismo de estado que, fuera de enfrentar las acciones guerrilleras, desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda forma de participación popular. El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas, políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de estado para instaurar terror en la población y así imponer el orden, sin ninguna voz disidente. Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y desaparecieron. Mientras tanto, mucha gente se exigió. En marzo de 1976 salió un artículo en el diario La Prensa que comunicaba a la población que era reprimido con reclusión de hasta 10 años, el que por cualquier medio difundiera, divulgare o propagare noticias, comunicados o en márgenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o de prestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas de Seguridad o Policiales. Es decir, había una censura absoluta en cualquier medio, incluso en la literatura. Las nuevas formas narrativas que caracterizan la producción literaria de mediados de la década del 70 y principios de los 80 se inscriben en el marco de la crisis de la representación. La organización autoritaria de la cultura llevada a cabo por la opresiva dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983 pone en suspenso las antiguas creencias y deja fuera de juego los habituales sistemas de interpretación. Las narraciones de estos años renuncian al proyecto de reproducir lo real, jugándose en la producción de sentidos incompletos y fragmentados. El discurso de la ficción, entonces, se coloca como opuesto al discurso autoritario y se cuestiona sobre la historia que narra y sobre las modalidades las cuales se rica. Una de las autoras destacadas, llamada Mabel Pagano, es una escritora argentina reconocida internacionalmente y ganadora de muchos premios. Nacida el 6 de mayo de 1945 en Lanús, comenzó a escribir poemas a la edad de 16 años. A los 22 escribía cuentos y más tarde novelas. Tomó cursos literarios con los reconocidos escritores como Isidoro Blainstein y Marta Lynch. A continuación, será representado uno de sus más remarcados cuentos. El que nos salta es un holandés. Estaban ahí aquel día en que nosotros nos pegamos al televisor portátil llevado por el gerente. Ya que el acontecimiento, muchachos, justifica el abandono del trabajo por un rato. Hace casi 40 años que los argentinos esperamos algo así. Vengan, chicas, que esto no se lo pueden perder. Y nosotras, que ni locas, porque una cosa es un partido cualquiera. Y otra muy distinta, un mundial. Pero la flaca dijo, yo tengo que hacer ese trámite de la importadora y se fue. Volvió cuando ya estábamos en los escritorios. Todos emocionados porque todo salió perfecto, según Javier. Y qué bárbaro los gimnastas, para el cadete y para nosotras. Con la banda y el desfile y los papelitos, una maravilla. No sabés lo que te perdiste. Pero la flaca, sin interesarse, ahí parada. Con los ojos fijos en ninguna parte. Y diciendo que a la misma hora del festejo, ellas estaban ahí, en la plaza. Como 100, dando vueltas en la pirámide. Algunas llorando y otras diciéndole a los periodistas extranjeros que no tenían noticias de hijos, hermanos y padres. Y los tipos seguro que las filmaban para hacernos quedar como la mierda en el exterior. Javier interrumpió golpeando el escritorio. Y el cadete asegurando que no importa por qué. Total, ¿quién les va a dar bolilla? A cuatro chifladas y nosotras diciéndole de terminarla con eso, flaca. Que por ahí, anda a saber cuál es la verdad. Y el gerente rematando con que me gustaría saber quién les paga para que saboteen la imagen del país. Los días siguieron. La República era una gran cancha de fútbol. Empatamos, ganamos, perdimos, pero no importa. Porque a la copa se la van a llevar si son brujos y el televisor ya fijo en la oficina. Mirá, mirá que remate. Cómo se perdió el gol ese boludo y aquel hoy no pega ni una. Las mujeres ya vienen al tanto de lo que significa un córner, cuál es el área chica y qué es lo que debe hacer el puntero derecho. Pero Joyito, en la expedición, desapareció hace cuatro días y nada. Dale, flaca. Fue siempre la misma amargada. El caete con sonrisa de costado y Javier que por algo habrá sido. Che, ¿por qué a mí todavía nadie me vino a buscar? Y ellas siguen ahí, dando vueltas a la pirámide. Más sí, ya se van a ir. Acá va la, parecés la piedra en el zapato. Pero no tienen que darles una explicación. Lo que tienen que darles es una pareja y listo. Así se dejan de decir macanas cuando el país está de fiesta. Hay que bromarse con alguna gente. La patria no les importa. El gerente opinando desde la primera fila, frente a la pantalla y la flaca copa de sí misma. El fútbol no es patria. Gol, gol, golazo, Argentina, Argentina. Hacen falta seis para pasar a la final, si hacen los seis. Pero la hermana de Carrasco la secuestraba anoche a dos cuadras de la facultad. Que se embrome por meterse donde no debe, dijiste vos. Y Javier, y yo siempre le vi algo raro a esa chica. Enganchado enseguida con el que después de los seis pepinos a los peruanos, concierto de caceroras en el edificio, en pleno barrio norte, nunca visto el delirio, la locura y nosotras. Contando de la caravana de coches y el novio del marido, con las banderas, los borritos y las cornetas. Nos acostamos como a las cuatro y hasta la chica aquella, Marina, la del libertador, con la vincha y subiéndose un camión que pasaba para el centro. No se puede creer, viste, por un anónimo nada más que por una denuncia sin fundamento. Y al otro porque ayudaba al cura y a las monjas en la villa bajo flores. Te digo que no me quedó uña por comerme y la hora maldita no pasaba nunca. Tocando el techo con cada gol y mirando el reloj. Hasta que al fin se dio. Se me cayeron las lágrimas. ¿Qué final? El que no salta es un holandés. Y los que desaparecen son argentinos. Dale, flaca, no empeces. No te dije, pibe, que la copa se quedaba aquí. Todos con las banderas y los pitos a gritar y a cantar. Dale con el tachín, tachín, juntos, en aquella fiesta que parecía que no iba a terminar nunca. Porque ganamos, salimos campeones y fue como una borrachera de la que nos despertábamos con este dolor de cabeza que nos martillera las sienes y un revortijo en el estómago que aumenta a medida que la tapa de la olla se va corriendo. Las cuentas finales no aparecen y la lata está rota de tantas manos que se les metieron adentro. Pero lo peor es lo otro. Aquellas que siguen ahí. Ellas, que ya estaban pidiendo por los que no estaban mientras nosotros saltábamos. Sordos a lo que decían algunos como la flaca. Ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando y cuando comprendan ya va a ser tarde. Aseguraba que éramos como las alemanes, que veían el humo saliendo de las chimeneas, de los campos de concentración y miraban por otra parte. Se callaban, como callamos nosotros. Entonces y después, tapándonos hasta las orejas cuando las sirenas nos interrumpían las noches o escuchábamos algún grito o se llevaban a alguien del piso de abajo. Nos dieron un pirulín para matar el hambre. Flaca, tenía razón. Y una entrada al circo para comprarnos la conciencia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.